¡Suscríbete! ¡Pase! ¡Pase! ¡Buen día maestrito! ¿Cómo está señora? Bienvenida. Quiero que me lees la coca. ¡Ya! Mamita, has venido a un lugar bien siempre. Bien caché aquí. Yo te lo voy a leer la coquita. ¿Qué cositas quieres saber mamita? Quiero que me lo leas para mi hija. Quiero para su suerte. ¿Qué cositas se va a hacer? ¿Va a viajar? Mi hija. Se va a matrimoniar. Quiero que me hace su trabajo. ¿Para su trabajo? Pero sabes que señora, tienes que poner primero tu paradita. Para hacer verte tienes que poner aquí. Pero ¿cuántos billetes tiene esta señora? Ah, sus ojitos me están gustando señora. Eso está bien, siempre yo te lo voy a leer. Mis preguntas, cualquier cosita, yo te voy a decir. A ver señora, ¿qué se le llama a tu hija? María Belén. María Belén. ¿Dónde trabaja? Trabaja en el banco, fíjate. En el banco, fíjate. Para que se me pueda prestar plata. Ah, no diga. A ver señora. Para que el banco fíjate. Para que le vaya bien. Ah, sí. Pero tiene envidia señora. Mira, tiene envidia que está trabajando en el banco. Para eso es cosita señora. Hay que hacértelo a una mesita. ¿Ves? Mira señora. Esas son envidias. Grave siempre tiene envidia señora. Por lo que está trabajando en el banco. Y a ver si lo están ahí. Mirando fío señora. Te lo pueden hacer una mesita señora. Para la próxima semana vienes. Yo te lo preparo pues. Una cosa más quiero saber maestrito. A ver si. Tiene su enamorado. Quiero saber si ese joven es su suerte. Su enamorado. Ah, va a estar bien señora. Pero aquí. Como te he dicho hace rato. Hay que echarle una mesita señora. Para la próxima semana te lo puedo hacer. Una mesita señora. Vienes ese joven. Quiero saber que es ese joven. Sí, vienes ese señora. Usted tiene que averiguar bien señora. ¿Qué es? Usted no le ha interesado en ver. Es que desconfío. Mi corazón de madre no le quiere ese joven. Sí, pero. Aquí todo sale bien señora. Pero usted tiene que averiguar mal. Pues yo acaso se lo voy a averiguar señora. Solamente le estoy diciendo aquí la verdad. Que está bien. Pero por eso estoy viniendo a preguntar. Para que no lo vea después de la copa. Sí señora. Pero una mesita te lo vas a preparar pues. Así para que le vaya bien. Ya. No tienes que desconfiar señora. ¿Cuánto es eso? Tenemos de 100, 150, 200. Más efectivo de los 100 señora. Te lo vamos a hacer con llamita y todo. Sí. Ahora te tengo que preparar. Claro señora. Adelantá. ¿De dónde voy a conseguir la llama? No es falso señora. No es falso señora. No es. Saben engañarme. Saben que yo no engaño y otros me engañan. Ya señora. No te preocupes señora. Ya. Yo te lo voy a hacer. Para la próxima semana. Vienes. Me llamas. Y luego ya. Yo te lo voy a preparar a mi cita. Y luego. Así es señora. Digo. Puta che. Ya tengo 200 bolivian. Mira acá de la señora. Su oído. No importa. Su oído. Su oído. No importa. Ya tengo 200 bolivian. Ya. Aranita el colmo. Me tiene que mandar más 10. Que tenga la plata. Que tenga la plata. Pase uno más. Hola jefe. Hola joven. Oye. Mira. 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 Me ha explicado que aquí eres buenísimo maestrito. Vos eres buenísimo. Me ha dicho que es rico. Es verdad o no. Claro que yo. Me hago por la práctica. Me hago rico. Digo. Yo sí. Sí joven. Yo sí. Mira. Es que yo. Yo de verdad. Te voy a decir algo. Mira. Me estoy haciendo una pendejada. Mira. Dicen que son más corchos. Y me estaban fregando. Las materias. Oye. No se puede. Chequéamelo. Papi. Pero sabes que joven. Tienes que poner tu paradita. Para que te bolea la boca. Si nada más no es. Está chévere. Ya jefe. Es que no hay problema jefe. Está aquí ahí. ¿Vienes lo que hice? Teraf. ¿No? Joven. Te estás haciendo la hueblada. Aquí. Yo soy un maestro. Un maestro colandero. Bien. Sí. Joven. Ya. 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 Suave. Suave. Papi. Suave. Qué fe. No te me escondes. Pero léemelo riquito. Porque yo quiero que estés bien. Porque yo. Mira. Yo voy. Pues. Yo soy igual de la pelleración. Mi viejo trabaja rico. Ve. Ve. Cómo me paga. O sea que. Tu mamá tiene la plata. Sí. Pues. Presidente del Tigre. A ver. Esos flacos de allá. Se pasan. No sé. Qué tiene. Me tiene de envidia. La pinta. No sé qué. Yo. Yo. Estudio. Pero. Mi viejo. Igual la madre. Me está jodiendo. A ver. Qué te llamas joven? Dani. Dani. Poderoso. Poderoso. Sí joven. Te va a ir bien. Pero. Sabes que. Quienes que toquear. a tu. a tu. Cantidad. No sé. Que. Les voy a ir. Pero. No. No puedes ver. Pero. Tu papá. Tiene la plata. Si a veces. Mi flaca. Tal vez. Ya ven a Brajes. A bailar. Ya ganas. Ya ganas. Ya ganas. No sé cómo me están. Se me están pintando el cuerno. Sí. Pero. Eso. y ha pasado joven una miradita tienes que poner otra paradita joven no puede ser así no es para todo el mundo de tu vida tienes que poner otra paradita joven ya está ya está ya está ya está ya está bien a esa flaca muchachesa me hace renegar No te llamas Dani ¿Y tu blanca qué te llamas mi joven? Puta rico nombre tienes Sirila pero es De La Jai De La Jai No, vienes, vienes Ah si, tu blanca está viendo Uy No sabes loco Pero joven, ¿sabes qué tienes que pasarte a una miseta? ¿Qué cosa es eso? ¿Miseta? Una miseta O sea que, tengo que pasar a saltar encima de la mesa No, no, joven, joven Vamos a preparar a los gran sancistos Vamos a pasar así Tú te expresaste bien No te entiendo ¿Sabes qué joven? Te estás pasando aquí de meso No joven, así no tiene que ser pues A ver, ya, a ver, ya Una misita te lo hace para la próxima semana Pero sabes que tienes que adelantar Adelantadito Efectivo Claro, suave Tranquilamente vas a pasar todas tus materias Con tu blanca vas a estar bien Alejame de esas malas gentes Ya nos vamos a alejar a las malas gentes, joven Pero sabes que la mesita tenemos de 300 y 400 El de 300 es más o menos Y el de 400 con llameta ¿A quién me lo vas a llamar? No, con llameta, joven, con llamas Así como solo Ah, muchacha, ya, ya, ya Es que me vas a llamar con mi viejo ya Llamada de mi viejo me llameta, papá No, no, ya, ya sabes que Házmelo de 400, te lo haces bien riquito Yo te voy a agradecer, te voy a traer clientes brutales Así que Toma, toma maestrito, toma, toma Ya, pero no me estás engañando ¿Cómo te voy a engañar, pues? Porque vos Ve la coca que es verdadero Porque vos pareces medio Ay, así, pero no, así Ya, joven Ya me he escrito A la próxima semana, mi, ya vas Y vamos a hacer un amicito Nos vemos en los videos, cuídate Joven, joven, no te preocupes Se vas a hacer suatefaca Otra chiquita Necesitamos un poquito más de plata para el viernes Así las cosas están cambiando Bueno, ya tenemos la frita Pasen Maestro, buenos días ¿Qué viento has chanchado por aquí? Él venía a preguntar si me voy a casar No sé si me voy a casar ¿Con quién te quieres casar, señorita? Con quien sea, pero quiero saber Si este año siempre me voy a casar ¿O no me voy a casar? Ah, depende de vos, señorita Si te quieres casar, ya nomás dime Yo, pues, podemos estar jalando ¿Qué te llamas, señorita? Me llamo Araceli Araceli, señorita Ah, sí, señorita Y te va a tocar un hombre bien, bien de plata, señora Así, señorita Así como yo, como yo digo Señorita, bien siempre te va a tocar un hombre, señorita No te escogí, señorita ¿Y cuándo, pero? Depende de vos, cuando quieres te puedes casar nomás Sabes que yo estoy disponible Digo, estoy, señorita Estamos aquí para colaborar, señorita ¿Sí, señorita? A ver, ¿cuánto le da? No, déjalo nomás, señorita Ahí no me has dicho en dónde me voy a casar Depende, señorita ¿Dónde podemos ir acá a buscar el hogar para casar? No, no me voy a casar Señorita, ¿dónde quieres ir? Pues, vamos, yo te puedo ayudar a buscar ¿Podemos ir, señorita? Ya, pues, vamos, pues, una vez Espera, señorita, yo voy a sacar la pata ¿Te puedo invitar unos rebusquitos? Hoy día siempre me he ido bien siempre me he ido Ok, te puedo invitar unos rebusquitos, señorita No te preocupes Ya, vamos Vámonos, vámonos, vámonos Un ratito, salga la sal, señorita Gracias, señorita Gracias, señorita Gracias, señorita Gracias, señorita Gracias, señorita